El pasado 27 y 28 de julio se realizó la octava edición del Festival de Antigua, el evento publicitario más importante de la región que reúne a profesionales de todo el mundo para exponer temas que marcan las más innovadoras tendencias en la publicidad. Además se realizó la entrega de los premios JADE, reconocimiento que aplaude el talento creativo de profesionales publicistas, de varios países de Iberoamérica, entre ellos Guatemala, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y España. Un total de 117 reconocimientos fueron entregados a 25 agencias. En Guatemala Ogilvy fue premiada como agencia del año al ganar 5 oros, 7 plata y 8 bronces. Corresponde a... ...no decimos juntos... ...cuatro... ...a la vuelta de tres... ...una, dos, tres... ¡Oye! 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 Muchísimas gracias a toda la familia creativa del centroamericana y de países hermanos que el Señor le diga a esta industria y que hay una próxima oportunidad.